Han sido los que han recibido los mayores impactos de la policía, que ha dejado que no haya orden público. Diego, bienvenido. Bueno, desde el viernes, el plan tiene a la policía del otro lado, del lado que ataca a la ciudadanía. Desde aquí, del plan 3000, nosotros bastante preocupados por la situación que venimos viviendo. Una zozobra a toda la población prácticamente desde el día viernes, como bien lo mencionabas hace un momento. Desde el día que nosotros convocamos a nuestro cabildo, en el cual la gente se reunía de manera pacífica y en el cual ya se confirmó y se vio una vez más el abuso policial hacia quienes estamos en la lucha a proceso. Lamentablemente se ven en las imágenes cómo ellos llegan directamente a gasificar a los que nos estábamos reuniendo para nuestros cabildos y no arremeten contra los que llegaban de la zona del obelisco, que son las hordas financiadas por el movimiento socialismo, de las cuales todos tenemos conocimiento e incluso se tiene hasta identificada a las personas que manejan todos esos grupos. Pero hasta ahora no existe ninguna acción policial en contra de ellos. Sin embargo, veíamos cómo ayer a uno de los dirigentes de la zona del plan 3000 lo notificaban en su casa. Se empieza a ver el accionar policial, se empieza a ver el tema de amedrentamiento. Nos traen hoy mil policías a la EPI-3. No sé dónde van a entrar en ese edificio tantos policías para sembrar miedo en la gente. Anoche prácticamente hasta esta madrugada a las 5 o 6 de la mañana la gente en la zona del plan 3000 no puede dormir por estos grupos vandálicos del movimiento socialismo que crean zozobra en toda la zona del mechero, de la zona central. A las 5 y media de la mañana destruyeron un reconocimiento, un monumento que nos había realizado el comité a los cuatro detenidos que estuvimos en el paro de 48 horas. Ingresaron a un barrio de forma violenta, destruyeron el monumento como un símbolo de ellos, como un objetivo, un premio para ellos, ¿no? Demostrar su vandalismo. Y vemos que en distintos videos que la policía entra a las calles, entra a las zonas, gasifica dentro de las casas, no discrimina a quién va a detener, simplemente llegan, llenan las camionetas y salen. Incluso a los vecinos que están afuera de sus aceras, les gritan que se entren a sus casas, pero ¿cómo van a entrar a sus casas los vecinos si no tienen la tranquilidad que la policía debería garantizarnos, ¿no? Ahora, Diego, marcas la llegada de este contingente policial. Ustedes vieron ya la llegada, se anunciaban 15, 12 buses que venían desde el interior del país. ¿Esto los amedrenta para seguir con la lucha? La gente, si bien hay un temor porque sabemos cómo actúa la policía, la gente sola se autoconvoca, ¿no? Bien lo decían hace un momento, en este pueblo le das palo y la gente sale con más rabia. En el Plan 3000, el día del Cabildo, por ejemplo, nos gasificaron y la gente llegó más rápido y se acumuló mucho más gente y la gente se puso ahí firme porque es un pueblo con causa, una rebeldía con causa, ¿no? No estamos yendo en contra de la ley, estamos pidiendo que se respete la ley. Y quienes no están respetando la ley y quienes están yendo en contra de la población que quiere hacer cumplir la ley es la policía y los ministros de este gobierno que en su posición soberbia no quiere escuchar a un pueblo que de manera pacífica le pide que cumpla la ley y que ellos, mediante sus vándalos, nos hacen crear zozobra en nuestros barrios, lamentablemente, ¿no? La gente sigue firme, la gente, pese a que no entendemos hasta ahora por qué es que nos traen mil policías al Plan 3000, cuando luego nos dejan 40, la gente sigue firme, ¿no? Ahora, ¿qué resolvió el Cabildo, estimado Diego, y cómo está en este momento la lucha en el Plan 3000? El Plan 3000, con sus puntos, si bien es cierto que nos vemos mermados por el tema de las joyas comunes, la gente, se vio un cansancio entre ayer y hoy, es en eso donde han aprovechado los masistas para ingresar a los barrios, la gente sigue firme, la gente saca fuerza de donde no tiene, la gente cierra ya todas sus calles prácticamente para que no puedan avanzar estos vándalos. Las determinaciones del Cabildo entre ellas estuvo justamente iniciar acciones en contra de este grupo que se encuentra en el obelisco. La zona del obelisco estaba rodeada de calaminas y ese día del Cabildo, al terminar todos estos vándalos, tumbaron esas calaminas y se las robaron prácticamente, ¿no? Las calaminas que había puesto el alcalde cobarde que tenemos para una obra innecesaria que pronunciaba en el Plan 3000 del paso a desnivel, que no la necesitamos porque 43 millones creo que se pueden invertir en otra cosa, cuando hay una obra inconclusa como es la doble vía a la campana, y ahí que hay un daño a bienes del Estado no se ve ninguna detención, ¿no? Y ahí están los videos clarísimos de las personas que causaron esos daños y esos destrozos. Otra de las determinaciones fue seguir con el apoyo firme a la lucha, a la causa del censo en el 2023 y encaminarnos a ser un municipio independiente una vez dados los resultados del censo en el 2023, ¿no? Bueno, Diego, yo te agradezco por esta comunicación y estaremos en contacto permanente con esa zona. Muchísimas gracias. Muchas gracias, querido César. Gracias por la cobertura y desde aquí a ser responsable al ministro de Gobierno de todo lo que pueda darse en el Plan 3000 ante el abuso policial y de estas hordas masistas.